Música Siento, siento en mi alma tristeza, angustia y dolor Pues miro como el engaño hace presa del Hijo de Dios Cuida tu alma hermano querido y afirma del Cristo Tu buen salvador No dejes que el diablo engañe tu alma y vive en la luz De mi Jesús De mi Jesús Música Siento, siento en mi alma Que Cristo llora por ti Pues quiere que tú te salves Y comprenda lo que es amor Lo que es amor Cuida tu alma hermano querido y afirma del Cristo Tu buen salvador No dejes que el diablo te engañe Tu alma y vive en la luz De mi Jesús De mi Jesús Música 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 Música